¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, aquí nos encontramos en el supermercado El Ranchito donde en ese momento uno de los artistas más privilegiados de nuestra bellísima República Mexicana el ídolo de multitudes, el señor Don Héctor Montemayor en una cinta que está dando aquí precisamente en el supermercado El Ranchito para dar autógrafos y tomarse fotografías con todos sus seguidores, amantes a su música Así es que, bueno, pues aquí está Don Héctor Montemayor, el hombre que ya ha cantado más de 40 años a todo un público, a más de 100 millones de mexicanos, centro y sudamérica viajando a todas partes del mundo, así es que aquí está Don Héctor Montemayor Me desprecias porque vivo en barrio pobre Tú bien sabes que es la herencia del destino No he podido conquistar nada en el mundo Ni aún los sueños que tuve desde niño Tú has vivido todo el tiempo en la opulencia Pero nunca has conocido un buen cariño Pues tus padres descuidaron de tu vida Y por eso no te culpo ni te riñío Muchos recuerdos que nos llevamos, de veras Yo estoy muy contento Y pues para toda la gente de aquí de Arkansas, mi saludo Y esperamos a vuelta de año, si Dios nos lo permite, estar nuevamente por acá Saludando a todos con el mismo afecto, el mismo cariño de siempre Y aquí nos vemos primeramente Dios Va un apretón de manos y un saludo muy cariñoso para todos, para todos en general Estamos aquí desde el ranchito Muy bonito toda la gente, de veras Hay cuenta que estamos en México, de veras Mi saludo, mi afecto y lo mejor de su amigo Héctor Montemayor Enhorabuena, felicidades don Héctor Muchas gracias Gracias, gracias La tierra ya no volvió La bendición de mi madre me acompaña Y a donde vaya la llenvió Ay, ay Tú bien sabes que es la herencia del destino Gracias Saludando a todos Muy bien Saludando a todos Compañeros Con la valga Mucho gusto Disculpe, ¿de dónde es usted? De Nuevo León Yo tenía 8 años cuando vivía sus canciones Que era esa de quiero ver tus ojos Aquí es Y la de También Y la de la Marianita Mariana Mariana también Y el compañero es muy hermoso Y el compañero es muy hermoso Salud Salud Sí un montón de así, y yo pasaba a quedar la jícama y nada, pregunté, es la papa, dice que están muchas muchachas, las señoras y todo, son ellas, las muchachas son papas, y ahí me puse yo, y andaba sacando papa, una muchacha muy guapa, una muchacha muy guapa, andaba sacando papa, en eso me le acerqué, a esa muchacha guapa, y me dijo la muchacha, me quieres mirar la papa, después me enseñó su papa, esa muchachita guapa, su papa no me dejaba, que yo le diera la papa, y ha convertida en mujer, mi deseo más grande es tenerte, adorarte con el corazón, recibir de tus labios tus besos, y con tus caricias gozar del amor, son tus ojos que me están matando, porque en ellos no me puedo ver, son tus labios que estoy yo deseando, que me abren y digan, te voy a querer, ya parece que estoy a tu lado, en mis brazos te quiero tener, te aseguro que tú me has cambiado, desde aquel momento cuando te encontré, yo le... yo le... acá, bolet... Lástima que yo sea pobre, quisiera ser monedita, de oro puro y no de cobre, y en la cárcel de Camargo, de eso se encuentra un amigo, porque le dijo a Rosita, ¿Cómo no te vas conmigo? El mundo anda como loco, como loco como yo Y sigo y sigo comiendo, ¿por qué no me lleno yo? El pantalón no me queda, no me cierra el pantalón No sé qué me está pasando, me estoy poniendo panzón Todos me dicen gordito, yo soy el gordo feliz Prefiero verme llenito y no como una lombriz Prefiero verme llenito y no como una lombriz Con esta llanta que tengo, no me voy a complejar Ni voy a ponerme a dieta, pa' mi barriga bajar Una docena de tacos, yo me voy a recetar Y aunque me ponga re choncho, no me voy a mal pasar Todos me dicen gordito, yo soy el gordo feliz Prefiero verme llenito y no como una lombriz Prefiero verme llenito y no como una lombriz Con esta llanta que tengo, no me voy a complejar Ni voy a ponerme a dieta, pa' mi barriga bajar Una docena de tacos, yo me voy a recetar Y aunque me ponga re choncho, no me voy a mal pasar Todos me dicen gordito, yo soy el gordo feliz Prefiero verme llenito y no como una lombriz 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 Prefiero verme llenito y no como una lombriz